Hola Master, espero que estés muy bien. Te quería enseñar esta imagen. Esta imagen se volvió viral en los últimos tres días. Es de una persona que está ofreciendo hacer mandados. Quería hacer un tipo como de contenido a base de esto porque me pareció muy interesante con algo que he venido compartiendo desde hace rato. Es el tema de la generación de valor hacia nosotros mismos. La generación de valor hacia nosotros mismos significa que tanto de contenido, de cierta manera, en las redes, por medio de libros, por medio de conferencias, talleres, lo que sea, consumo que me vuelve más valioso. Entonces, en dado caso, si yo me convierto en una persona mucho más valiosa, pues genero mucho más valor. Es como un círculo virtuoso, de cierta manera. A lo que voy es de que, ¿qué pasa con las personas que no se están generando valor? Lo que pasa es de que las personas que no generan valor se quedan, de cierta manera, generando su valor a ellos mismos. Pero, ¿qué pasa con las personas que no se generan a ellos valor? Es que el tiempo que ellos le dedican al trabajo o a las cosas que ellos hacen, pues se mantienen. Y probablemente de las 8 horas de trabajo al cual una persona que trabaja en una empresa pues le dedica el trabajo, pues esas 8 horas de trabajo, pues las hace trabajando. A lo que voy es de que, ¿qué pasa cuando tú te empiezas a generar valor? Pongamos un ejemplo de un diseñador que quiere convertirse en el mejor diseñador de Guatemala, pero para mientras trabaja en una empresa. Lo que pasa es de que, bueno, sin dado caso, el diseñador se educa en temas de Photoshop, en temas de Illustrator, en temas de diseño web, diseño... Mientras más educación o generación de valor me doy a mí mismo, pues más eficiente me convierto. Mientras más eficiente yo sea en el trabajo, pues más tiempo voy a tener yo. Mientras más tiempo tenga yo, pues más me puedo generar de valor. Puedo ir a más cursos, puedo tener espacio para networking, tengo espacio para poder dar propuestas, puedo hacer otros trabajos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se convierte en un círculo virtuoso cuando nos empezamos a generar valor. A lo que voy con el tema de la imagen es, ¿qué pasa? Y es una pregunta que me gusta hacerle a la gente, es ¿qué pasa si en dado caso perdes tu trabajo? ¿Perdes tu trabajo o tu emprendimiento no funciona? ¿Tienes las skills suficientes dentro de tu persona o como tu activo? Digamos, porque uno es el mejor activo que uno puede tener. ¿Tener las mejores skills dentro de tu mochila para poder seguir adelante? Digamos, esta persona, este niño que vemos en la foto, pues sí, si en dado caso no tiene trabajo, pero dice, bueno, yo soy bueno en bicicleta, soy bueno, soy rápido, me conozco las direcciones, sé que es lo que están buscando las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo que pasa es que esa persona es un activo, porque sabe que él tiene esas habilidades, entonces si en dado caso no pongo un sin trabajo por mi corta edad, pero necesito hacer planta, bueno, esos son mis activos. Entonces, yo voy a ofrecer un servicio sin lugar a eso como el de ser comandados. A lo que voy es de que, ¿qué pasa si en dado caso a nosotros nos despiden? ¿Qué pasa si a nosotros perdemos el trabajo? ¿Qué pasa si en dado caso nuestro emprendimiento, nuestro negocio no funciona? Bueno, tener las suficientes skills que desarrollaste en el camino como para poder seguir adelante. Entonces, lo que quiero es de que nosotros siempre vayamos pensando, bueno, ¿qué pasaría si? Entonces, ¿qué necesito tener en mí? Si en dado caso yo estoy trabajando en una empresa de arquitectura, bueno, voy a consumir lo mejor que pueda de mis alrededores, de mi jefe, del dueño de la empresa, para que esos skills se queden conmigo. No tanto dedicarte al 100% en trabajar en la empresa y dar todo de ti y que te quemes para que cuando te des cuenta pasaron tres años y solo trabajaste y trabajaste y trabajaste y nunca te generaste valor. A lo que voy a decir de que nosotros tenemos que generar el valor. O sea, ser conscientes de que nosotros necesitamos estar en constante mejora. Estamos hablando con un amigo hoy, Cabal, del tema de, bueno, él quiere ofrecer un mejor servicio. Él quiere ofrecer un mejor servicio y él dice que los clientes están fidelizados con él por el servicio que él provee. Yo le digo un ejemplo perfecto que nos pasó, pues le pasó a una persona muy cercana a mí, que es, mira, él ofrecía el mejor servicio del mundo. Él iba a las citas, él le mandaba los correos, él hacía X, etcétera, miles de cosas, y le ofrecía cierto valor. O sea, mira, yo te soluciono este problema que tenés y a pesar de eso, pues te doy un buen servicio. Buenísimo. Eso aguantó seis meses. Siete meses después, con las tendencias y los nuevos desarrollos de la tecnología, pues el cliente ya quería exigir un poquito más. Mira, me están ofreciendo esto, me hace esto y esto y esto que tú haces, más esto y esto. Probablemente no me van a dar el mejor servicio, pero me están generando más valor. Tal vez yo percibo más valor en que me resolvas más mis problemas a percibo más valor a que me des un mejor servicio. Entonces tenemos que entender de que, bueno, entonces tengo que estar también como pendiente de las tendencias, en los acontecimientos que están pasando en las nuevas tecnologías para que yo vaya viendo, ok, eso lo puedo usar con mi cliente actual. Ok, entonces voy a aprender, o sea, por más que me desvele unas dos semanas, pero quiero aprender esto para poder llegárselo a presentar a mi cliente. Decirle, mira, yo sé que te he dado A y B, pero ahorita se viene esto C y ya te lo estoy proponiendo y te ofrezco que te lo lleve de esta manera. Hacemos una prueba, entonces lo que vamos a ir es de que le estamos generando valor a nuestro cliente o a nuestro jefe. Por lo tanto, pues percibimos más ingresos. Lo que voy a ir es de que nosotros tenemos que ser conscientes con el tiempo que nosotros le estamos dedicando al trabajo y el tiempo que le estamos dedicando a nosotros a generarnos valor. La generación de valor es lo que nos va a sacar adelante, la generación de valor es la que nos va a generar más ingresos y la generación de valor es la que nos va a posicionar. Ese posicionamiento es clave porque ese posicionamiento es lo que nos hace y que se nos abran oportunidades. Así que este tipo de contenido es el que compartimos todos los días en Club de Masters. Si en la ocasión no lo encuentras Club de Masters o síguenos en redes como mpodcast, envimedia o�nt...